Tomen en cuenta que mi internet no es como que la gran chingonería, entonces, este, en mi cuarto no se jala el internet hasta acá. Y si, hi, ¿te harías poner brackets? No, a mí los brackets no me gustan, porque dicen que con eso no las puedes chupar. Aunque todo menos, pero así, gracias. No, chicas, los brackets no me gustan. Miren, esta, tengo poquita con ella, nomás que esta es una paleta, es que no sé cómo decirles, es una paleta, ¿quién me la dio? No, no me la sé, no me la recuerdo que es nueva. ¿A poco quieren que se les enseñe una por una? No se les hace aburrido. Chicas, ¿a poco quieren que les diga, chicas, esta me la regaló mi abuelita porque ya estaba bien vieja? O sea, a ver, salúdame, saludos, mona, hasta saltillo, mandándole un saludo a mi novia Darlene, hola, salúdame, saludos, mona, yo te amo. Ah, espérense, les digo, entonces me decían que según es malo hacerlo con regla, entonces yo no había podido meter con Geros por eso. Hasta apenas hoy, la verdad les soy bien sincera, me desperté hace rato medio temprano, medio. Entonces, este, pues Geros ya sabrán, ¿verdad? Ay, que te ves bien guapa. Típicas frases de Geros que me caen bien gordas, pero Geros siempre me hacen lo mismo. Ayer, chicas, cuando terminé la transmisión me hice dos chongos y me puse la falda esta que traigo ahorita que les enseñé. Entonces Geros me dice, ay, no, que con ese peinado te ves bien, sabe, Kike, no sé qué antes, ¿me imaginas? El chiste que según es, estaba bien excitado por mis peinados y yo estoy como de, ¿qué? Y luego lo peor, me lo dijo en frente de mis papás, no mames. Pues bueno, ya. Entonces, ayer, chicas, la verdad me ganó el sueño que pues no me metí con él. Sí, sincera, terminó las fotos y luego toda perra ahogada por el humo, no mames. No, chicas, es que sentí bien culero, me ahogué bien culero. Sentí lo más asqueroso que se puede imaginar. Bien, chicas, también tengo este. O sea, no es paleta, pero aquí lo pongo porque pues trae pigmentos. Tengo mucho que no me maquillo con pigmentos, chicas. Yo cuando me enseñé a maquillar yo usaba muchos pigmentos. Me aguantan mucho, me aguantan poquito porque me están tocando la puerta. Este, mientras, platiquen con las paletas. Aguántenme. 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 Gracias. Gracias. ¿Ya se fueron? Ay, no, ven a mamar. Ah, no, no se han ido. Dice, mona, ¿cuándo vienes al Cancún? Salúdame. Bueno, espérense. Dice, hola, mona, la boda debe de ser en Allende. No, chica, la boda debe de ser aquí en León. Nomás estamos esperando porque, este, según eso, ¿verdad? ¿Quién sabe? Quieren venir varias bandas. Varias bandas están así como que, como que, bueno, no emocionadas. O sea, como que a lo mejor quieren venir a, si hacemos una boda, Jeroz y yo quiere venirse que hasta la recodo, no sé cuál, no sé cómo se llama, la fresa, algo así. Bueno, miren, les digo que esto yo antes, pues me pintaba con esto, ¿verdad? Pero pues ya no valgo verga, ya ni siquiera me maquillo, morras, ya estoy en un culera. Déjenles digo, entonces, chicas, pues no, no me pude meter con Jeroz porque la verdad me ganó el sueño. Me he desvelado mucho. Entonces en la mañana, hoy, Jeroz empezó de marrano, chicas. Pero yo ya tenía como unos dos días que se me había quitado la regla. Y saben qué me pasó, no mames, o sea, Jeroz no la tiene muy, bueno, no, hasta que tú digas, Jeroz lastima, pues no. Pero, no manches, chicas, me volvió a bajar, no mames, me volvió a bajar, no sé por qué. Si ya tenía yo dos días que se me había quitado la regla. Y no crean que así como de, ay, no manches, mona, te dieron bien precio, no. Así como de, ay, con todo, no, chicas, fue querido porque yo la verdad no quería en la mañana tanto. Yo estaba media modorra y Jeroz empezó. Que ayer no se hizo, entonces sí. Entonces, este, pues no, chicas, no se puede, y me volvió a bajar. Y lo peor, se me llenó toda mi falda y se me llenó mi colchón. Y luego, para acabar, chicas, no piensen de que, ay, mona, te sacaron la sangre porque te dio bien precio. No, chicas, fue bien poquito porque terminé aventando a Jeroz por eso. Colegio a Jeroz, no mames, idiota. Llenaste toda la cama. O sea, la, la, el colchón, chicas, porque para acabar la, la puta colcha estaba tirada en el suelo. Y bien, la falda todavía tiene, tiene, irene. No se alcanza, la verdad. Toda mi falda se llenó, chicas. Y mi falda es de velo. Y ahora no sé ni cómo la voy a lavar. No se ve, no, verdad. Bueno, pero sí. Ahí está la, la sombra del delito. Bueno, miren, tengo esa. Como ustedes pueden ver, pues tengo varias. Por ejemplo, de, de figuras. Dice, bueno, hay una página que se llama Hi, ya se promocione con tus videos. Sí, ya sé, chicas. Pero deben de darme chances. Ay, Dios mío. Es que miren, el darme yo de, como, registrarme como marca, la verdad es difícil porque yo me estoy registrando en Estados Unidos. Bueno, que me está haciendo paro ese Edwin. No manchen, es bien tardado. Ya le mandé todos mis, mis documentos, pero, mis documentos. Ándale tú. Dile, Houston, Texas, hola, mona. Pon el link de tu Instagram. Este es, Netflix, mil, mona. Miren, de comidas. Que sí tengo paletas en forma de comida. Sí tenía unas. De hecho, voy a desacominar. Ah, la primera, miren. De comida, esta. En forma de barquillo. Tengo esta en forma de barquillo. Tengo, no mames, chicas. Siempre sé lo que tengo y a dónde las encuentro, puta idiota. Ah, tengo en forma de chile. Tengo. Ah, esta, miren. En forma de pizza. Tengo. Espérense, espérense. Ay, puta madre, tenía una. Ah, en forma de otra pizza. Tenía varias, chicas, pero no sé ni de qué tengo. Ay, miren, tengo de unicornio. Todas estas chiquitas, morrillas, pues son cuando recién empecé. Mis primeras paletas fueron de estas. Estas, chicas, ahí me las daban en 50 pesos. Uy, cuando casi recién empecé con jeros. Incluso les voy a ser bien sincera. O sea, tengo dos paletas iguales. ¿Por qué? Porque cuando yo recién empecé, chicas, mi hermana me decía, Sol, ¿me maquillas? Y la verdad, chicas, pues sí le decía, bueno, pues no más mínimo dame como lo de, como lo de la mano de obra para volver a comprarme mis pinturitas, chicas. Porque la verdad, ustedes saben, yo batallé mucho. Y no piensen de que, ay, mona, se compraba paletas bien seguido. La verdad no. La verdad no, chicas. Yo soy bien sincera. Entonces, este, mi hermana siempre me decía, Sol, maquillame. Y yo la maquillaba, chicas, con esta paletita. Por eso incluso se me quiso acabar de aquí. Y cuando se me empezó a acabar este color, chicas, yo le dije a mi hermana, ay, no, Aileen, ya te acabaste mis sombras. Yo la acabo de poner en Navidad. Y mi hermana, como por la vergüenza, me compró esta. Pero esta está nueva. Está viejita, pero está nueva. Algo de puta. O sea, tengo varias así chiquitas. Incluso tengo una. Que me la regaló mi hermano también. No recuerdo si es esta verde. O la morada. Dice, hola, hija de la pelona. Dice, mona, ¿tienes ojos? Sí, nada. Me están tocando otra vez. A ver, chicas. Puta madre, a ver. Ay, pues platiquen con mis bolsas. A ver, créanme. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? Ay, gracias. Te amo, México. Ya volvió a venir. Dice, mona. ¿Qué? O la bolsa que te compraron. La chingada. No, ¿quién me compró? O como lo entendí. Espérense. Tengo paletas, chicas, de enemigas. Estos van a decir, ¿cómo de enemigas? Sí, chicas, de enemigas. ¿En qué aspecto? Que así yo mucho. Ay, se me trajo en el puto ojo. Así yo mucho, chicas. Cuando recién empecé, ustedes saben que yo les transmitía a otras páginas. ¿Se acuerdan? Entonces, este, pues ya me regalaron esta. Me la regalaron. ¿Ten dónde te la vamos a regalar? Y yo, muchas gracias. Gracias. Y ya, chicas, después salí mal. Salí mal con las hijas de la chingada. Y luego, ¿qué creen? Me mandan mensaje para pedirme que les regresara lo que me habían regalado. Y yo les dije que no. Dije, hola, mona. Solo es desde Conoclan. Bueno. Y se los harán así, chicas. Sé que hice mal, pero. Es que me gustaba. Es que nunca he visto esta paleta así, chicas. Pero es que, bueno, miren. No sé quién tenga la culpa. Si yo, ellas. Es que, chicas, ¿por qué me la regalan primero? ¿Por qué me la regalan primero? Me la regalaron y después me dijeron que no. Que se la regresara porque se la han emputado conmigo. Y dije, ay, no. Ya me gustó. O está bien, chicas. Bueno, yo digo que no. A mí me lo enseñó. Lo que se regala, no se quita. Porque con el diablo te desquitas. Entonces, yo no me... Bueno, yo no... Yo no se las quise dar, etc. Porque si me las quisieron quitar. Y me recordaron al novio que tuve, que se llamaron. Y cuando yo lo dejé, me quitó todos los regalos que me dio. Miren, también tengo así chiquitas. Tengo de varios colores. Tengo también de figuras, miren. Estas. Como esta que, por ejemplo, tiene un... Ay, ¿cómo se llama este? Ay, no. Este es el que sale en la película de las palicias en el País de las Maravillas. Este... Bueno, estas. Todas estas chicas, miren. Miren. ¿Quieren que les cuente un secreto? Cuando yo recién empecé, era mi paleta la que más amaba. Antes de yo tener canal, se los digo. Y se las voy a enseñar y les voy a decir un secreto. Un secreto bien secreto. ¿Qué es, chicas? Que esta paleta, no saben cómo la amaba. Antes de grabar videos, escúchenme. No la van a componer después. Antes de yo grabar videos de que nadie me conociera por redes sociales, nadie. Yo tenía esta paleta y siempre la quise. Cuando quise yo hacerme un canal de que dije, voy a empezar a grabar maquillajes porque siempre estoy sola. Necesito buscar un nombre. ¿Cómo le puedo poner? Mona Fire. O sea, no sabía, chicas. Mona. Mona de la trailera. O sea, cuando tú te haces un canal, tienes que ponerte un nombre. Monita for you de la tiendita. O así, ¿no? Tienes que ponerte un nombre. Entonces, decía, ¿cómo me pongo? Entonces, yo, pues como fui bellacan aquí, ya. Pues yo tenía pensado así, como ponerme como... Monita, tu nena fiche. Ah, no es cierto. No, no sé que era, no. No, entonces a mí me tocó, chicas. La verdad, le batallé para buscar un nombre. No sabía cómo ponerme. Yo decía, ¿cómo me pongo? Monita de León, Guanajuato. O sea, no sabía cómo ponerme. O sea, mi nombre. Así como todos los influencers que, pues, tienen su nombre. Yo no sabía. Entonces, yo decía, ¿cómo me pongo? Mona, zapatito blanco, zapatito azul. No sabía. Hasta que vi mi paleta, chicas. Estaba viendo mi paleta. Ay, pues mi paleta preferida. Y cuando la vi, dije, de ahí es mi nombre. Y aquí dice, Nes Fashion Beauty. Yo nomás le agregué el Mona. ¿Ya guacharon? O sea, no es nomada. Mírenlo. Dice eso. Nes Fashion Beauty. Y yo le agregué el Mona. Es que era mi paleta favorita, güey. Pero ¿saben por qué? No. Y mi papá me la regaló. Papá me la dio, chicas. Papá a sus formas me la compró. Y él me dijo, ten solo una paleta café o así. Aunque no es casi tanto café, chicas. O sea, trae café. Pero, este... ¿Cómo se llama? Pero es más de brillos. No es que está rota. Pues ya tiene bien harto tiempo conmigo, chicas. Me la dio, les digo, desde antes de yo grabar. Y desde antes de yo conocer a Jeros, yo ya traía esta paleta. ¿Sí guacharon? Mi papá me la dio. Pues se puede decir como que yo estando soltera. Y con Jeros yo voy a cumplir cuatro años. Póngale que tengo como cuatro años y medio. O casi cinco. Dice, hola, Mona, la trailer. No, chicas, la verdad. Y tenía que decírselos. De aquí yo agarré mi nombre. La verdad. Es que no sabía cómo, chicas. Se los juro. Yo le decía a Jeros. Pero Jeros, pues, tampoco grababa, chicas. Dios de verga, si iba a agarrar yo un nombre. Dice, ¿cómo me pongo? Monita, abuelito, dime tú. Pues, no. No sabía, se los juro. No sabía cómo ponerme. Y tenía otras paletas. No tenía mucho. No tenía muchas paletas, la verdad. Se los juro. Este, no sabía. Nijo que pusiera Mona Unicorn. Pues, no. Dice, Mona, noche corte el rapidín delicioso para ver tu desmadre. Dice, esa paleta está muy bonita y pigmenta muy bien. Sí. Entonces, de ahí les digo, ese fue el que agarré. ¿Y por qué lo agarré? Porque decía fashion. Yo dije, pues, a lo mejor yo no soy fashion. Porque, pues, las primeras que me conocieron. Dice, Mona, estoy platicando con tus bolsas. No, mame, ya no. Eso es solamente cuando me voy. Dice, hola, bolsas. ¿Qué tal su día, hijas de la verga? Pérense, ya. Eso es cuando me voy. Ahorita no. Háganme caso a mí. Este, ¿qué? Miren, ya ven. Dice, sí, hablan. Sí. Hola, bolsas. Ya, hijas de la verga. Ya. Chingao. Dice, Mona, véndeme una. Hola, señora Aguacate. Dice, Mona, hay una cuenta que está transmitiendo en vivo. Ay, chicas, pues, ignoren. Este, otra página en vivo que no sea yo, chinguen a su rabo. Yo soy Mona. Espérense. Dice, Mona, la dueña de la paleta. Imagínense. Mona. No, ni modo. Ya. Ya. No creo que se enoje. Hola, hola, Mona. Salúdame. Dice, Mona, ya no salgas. No, chicas, ya está mi hermana aquí. Ya no se preocupen. Ya. Es que mi hermana siempre somos bien apegadas. Parece que casi lo queremos hacer. No, no, no. Es que no se crean, chicas. Mi hermana está chiquita. Imagínense. Yo la miro en la cola a Eileen. Ay, no. Si de por sí yo estoy suda, que suda. Imagínense ella. No, chicas. Miren, tengo esta otra. Mira, que la verdad no sé qué cara sea esta. Si son como caras mayas. O no sé. ¿Qué cara sea esta, chicas? No sé de quién sea esta cara. Porque obviamente todas las paletas hasta tienen los ingredientes. Sal, limón y chile. No, miren. Está esta paleta. La verdad no sé de quién sea esta cara. Ustedes la reconocen. Es como la del ámbulo. Mira, no sé de quién. Pero trae también pigmenta chido, miren. Trae todos los colores como porque tú dices. No manches, me quiero ir a los 15 años de mi ahijada. Y pues ya te pintas de rojo y así. De todo, miren. O sea, tengo varias. Ah, miren. De comida también tengo esta. De la coquis. Ah, no, mami. Ya se despegó. Bueno, ya. No pasa nada. Ahorita la pegamos. O sea, tengo muchas, chicas. Tengo estas, miren. En forma de billetes, este, según. Este es el de 500. Y este es el de 1000. Dice, hola, mona. Yo solamente tengo una chica. Esta me la va a confesar una cosa. Cuando yo recién empecé, este, yo tenía muy poquitas paletas. Mi primer paleta que yo tuve grande fue porque me la regaló una tía mía. Cuando fueron mis 15 años. Este, cuando fueron mis 15, ella me dijo, Sol, yo no tengo nada que darte de regalo. Entonces te voy a regalar una paleta. Entonces me la regaló, chicas. Y era un libro. Un libro así como rojo. Y, ay, me gustaba bien harto. Va pasando el tiempo y yo me compraba paletitas más chiquitas y así. Cuando recién empecé, tenía varias amigas, chicas. De esas amigas, hijas de la chingada. Que nomás están como a ver quién tiene mejor cosas que quién. No sé si les llegan a tener de esas. Siempre. Que tú llevas unos tenis y ya te lo ven y, ay, se ven baratos. Aunque sean originales, te tiran que son pinches baratos. Tú así como de, no. Porque yo te llegué a tener de esas, chicas. Traía yo tenis originales. Y, ay, son originales, pero no parecen. Yo así como dije, hija de la verga. Me cagaron los huevos, chicas. Me encanta la de los billetes. De hecho, la de los mil fue uno de mis primeros regalos que me dio una seguidora, chicas. Cuando no tenía, se puede decir, mis cien mil seguidores. No los tenía. No los tenía, se los juro. Y ella me dijo, mona, te los regalo. Dije, no manches, chicas. O sea, todavía nadie ni siquiera me conocía. Y ya la gente ya me andaba regalando cosas. Dice, hola, mona. Yo tengo un perro que le puse jeros. A ver, a ver, ¿qué? A ver, ¿dónde está ese pinche comentario? ¡Ay, puta madre! Perra, madre. Se me fue ese de este. Neta, sí me dijeron esa mamada. Espérenle. Alguien me dijo eso. Perra, madre. Dice, mona. ¡Ay, puta madre, chicas! ¡No puede ser! Estoy segura... Quebré. Estoy segura que leí eso. Estoy segura que lo leí. Y a mí me pasó lo mismo. Y sí, pensé que era la única que tenía un chingo de paletas y que no las usaba. No puede ser. Estoy segura que lo oí. Lo oí. Lo leí. Que decía, mona, tengo un perro y le puse jeros. No mames, ¿qué pedo con eso? Miren, tengo esta que se llama Anastasia. Anastasia Wongour. No, no es cierto. Esta chica me la regaló también una seguidora. Y esta tiene como pelo. No, no sé qué era en pelo, no. Es como... ¿Cómo se le llama? Ay, de lo que se siente sabroso. Dicen, mona, en la paleta de Bob Esponja. Ok. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Es así. ¿Quién verga me dijo eso, chicas? Miren, así está por dentro. O sea, tiene hasta esos huevitos. ¡Ay, puta idiota! ¿Sí vieron lo que hice? Le encajé mi uña aquí. No vio a nadie cómo se le encajé. Dice, bueno, porque tienes unas abiertas. Pues para ver los colores, chicas. También tengo esta, miren. Dice, hola, mona, ¿de dónde eres? Soy de León, Guanajuato, morrilla. Soy de León, Guanajuato. Ahí está. Es así, miren. A ver. Tengo también de la sirenita. ¡Ay, perra madre! Bueno, tengo de la sirenita. Tengo de hamburguesa, miren. También esta es de comida de hamburguesa. Aunque, obviamente, no vayan a pensar que es hamburguesa. Pero, aquí adentro, dicen los nombres como si fuera lo que lleva una hamburguesa. Por ejemplo, este verde dice abocado. Abocado es aguacate. El red onions es como... como el chimichurri. El cheddar es queso. El bacón. Bacón. Dice bacón. O sea, yo creo que va con la hamburguesa. Ketchup. Así es katsu. Ketchup. Salud. Letuce. Letuce. Así que voy a poner que la tusa. No, no, no. Letuce. ¿Qué es este? Letuce. Aquí dice letuce. Y no es mamada. ¿Qué es? Mole. Mole verde. Bueno, aquí arriba dice tomatoes. O sea, es como jitomate. Mustard. ¿Qué es este? Mustard. 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 Mustaza, ¿no? Spinach. Ay no, ni que fueran las... ¿Qué? ¿Qué? Espinas. ¿A poco tiene espinas? No, más bien espinacas, ¿no? Ay, chiste que ya. Mejor no coman. Esta, chicas, es una paleta en forma como si tú fueras una pintora. De esas pintoras que pintan, pues, papeles. Que tú dices, ah, no, o sea, que haces cuadros de estas, miren. Que tú agarras y, ay, estoy pintando. No sé si me entiendan de cuáles les digo. De las personas que hacen cuadros y los venden muy caros. Como el Da Vinci. Que pintó la Mona Lisa. Ya voy a echar ese cabrón. O sea, que usó de este tipo de cosas y hace como con su pincel, pincel. Porque esto es brocha y él es pincel. Es cosas muy diferentes. No sé cómo. La lista. Pero después la van a pegar. Miren, chicas. Miren, tengo esta de las princesas de party. Así dice, princesas party. O sea, para que te vayas, te pintes para cuando te vas a una party. Y aquí las princesas traen ya... Ah, chinga, pues, no conozco ninguna. No sé, crean. No sé, ¿para qué princesas sean? Estas son como que de otro planeta, miren. Son como de guam. No sé dónde son estas. O serán doble. O sea, o serán como que las princesas. Pero en otro mundo. Porque, no miren. Estas yo no las conozco. O a lo mejor es Hansel y Gretel y así. No sé quién vean. Ah, qué más, qué más. Tengo esta, miren. Que es color oro. Y tiene sus colores así. Muy frutales. Tengo esta, miren. De la hada madrina. Tengo... Tengo... ¿Qué tengo? Ah, tengo esta, miren. Que está así. Y la abres y está así, miren. O sea, está así, miren. Y aquí adentro trae lápices, trae sacapuntas, trae lápiz, trae una brochita. O sea, está como que muy completa, según. No más que con esta nunca me he pintado, chicas. Porque la verdad, les voy bien sincera. Tengo muchas paletas, pero no todas pigmentan. Así que te digas, ah, no mames, pigmenta bien chingo, ¿no? O será que mi cara está bien culera. Pero yo a veces me maquillo y no me queda, chicas. Por más que quiero, ¿no? Tengo también chiquitas, miren. Dice, mona, muchas se andan preguntando que cómo te pueden comprar paletas. ¿Dónde están preguntando? Dice, no, mona. Dice, mona, si sabes que las paletas se caducan. No mames, ni que fueran yogur. ¿A poco sí se caducan? No. Bien, chicas, también tengo la paleta de la palicia en el País de las Maravillas. Dice, mona, qué loco, ¿no? Sí, apenas les iba a decir que qué loco. O sea, yo tengo, póngale, muchas o pocas paletas, pero nunca ando maquillada. Siempre es bien loco eso. Se los juro, la otra vez se lo lo dice a mi papá. Este, le dije, mira, yo que según, de primero hacia, este, ¿cómo se llaman videos de maquillaje? O que tengo muchas paletas, ni me maquillo, siempre ando bien chancluda. La persona que hace qué hacer en otra casa, a veces la suya la tiene bien sucia, a veces. Les digo, no todas, pero sí me pasa. Este, las personas, por ejemplo, que lavan carros, el suyo lo trae bien mugroso. Y una vez se le dice, le pedo a mi papá, porque su carrito anterior lo traía así todo. Oye, niña, como de palomitas ahí tirada. Le dije, mira, papá, tú eres lavador de carros, ¿y cómo traes tu carro? Este, así varias, las, póngale, las que hacen pasteles. Nunca hacen un pastel en su casa porque ya vienen así como que todas quedan de todo el pastel que hicieron. O sea, está loco. Dice, mona, ¿de qué país eres? ¿De uno? ¿De uno muy lejano? Ah, no me pregunten. Miren, tengo una de Navidad. Ay, no, miren, tengo una de Navidad. Pero miren los colores, chicas. ¿Por qué dice que es de Navidad y son colores muy tristes? No sé. Yo creo que es otra Navidad. Yo creo que es la paleta del Grinch. Dice, hola, mona. ¿Qué, de dónde saqué tanta paleta? Pues, bueno, miren, muchas, pues, me las fueron regalando. Cuando yo recién empecé a maquillar, yo hacía transmisiones en otras páginas a cambio de maquillaje. Así fue como empecé en algunas páginitas. Me mandaban, me decían, oye, mona, transmite mi página o algo y te mandamos maquillaje. Ah, no, sí. Y me regalaban varias paletas, chicas, a la semana o al mes. A veces al mes me daban como unas cuatro paletas o hasta cinco. Y, pues, ya me regalaban correctores, labiales, así muchas cosas. Y fue como me fui haciendo de muchas cosas porque yo no tenía mucho. Les digo que cuando yo recién empecé, ya no les terminé de contar esta historia. Cuando recién empecé, pues, sí, tenía varias amiguitas, pero unas eran así como que muy envidiosillas. Es mucho. Siempre me decían, ay, solamente tienes eso. Es que, ¿para qué estás con Jero? Jero se tiene muy poquitas cosas. Porque me vean muy poquito mi maquillaje, chicas. Incluso una vez sí sentí feo porque invité a una amiga, chicas. Cuando vivía en el local, invité a una amiga, pues, a cotorrear conmigo. En ese tiempo yo estaba pisteada. Entonces yo la invité a cotorrear. Y luego me dice, ¿dónde vives? No, pues, me junté con Oriel. A Jero le decía a Oriel. Entonces yo le dije, me junté con Oriel. ¿Con cuál Oriel? El de los olivos. Ay, ¿a poco con ese? Y yo, sí. Ay, no, que me caí bien gordo. Muchas de mis amigas chicas ya conocían a Jeroz, pues, anteriormente. Y no, muchas no querían a Jeroz. Entonces, este, muchas me dejaron de hablar. Y una que se aceptó ir a mi casa, en cuanto conoció mi casa, me dijo, no mames, mona. Este, ¿cómo se te ocurrió juntarte con él? Por como según yo vivía. Entonces, ya saben, siempre hay la amiga y criticó a una que se poseen puta por como según vive, ¿verdad? Entonces, en cuanto ve mi casa, chicas, yo me acuerdo que levanté la cortina para que ella entrara. Y cuando ve así como, pues, sí, muy chiquito el lugar. Ay, no. Y que mejor vámonos a otro lado, que no sé qué. Es triste que no quiso entrar a mi cuarto, chicas. Y desde ahí ya me volví a hablar. Miren, es una delimón. Pero fíjense lo que son las cosas. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Yo le digo a Jeroz, no manches, chicas. A veces es triste, ¿eh? Que a veces el hacerte conocido te vuelve a traer ex amigos. Te vuelve otra vez a traer amigos. Y ya, se fue. Y ya han de ver, chicas, cómo es bien intensa por WhatsApp. No sé ni cómo consiguió mi WhatsApp. Pero intensa. Mira, la sala pasa marcándome todo el tiempo. Tengo que tenerle vibrador. La otra vez, pero estoy bien sincera, hasta la silencié en WhatsApp. Porque me mandaba bien otros WhatsApp. Y mamá, te quiero ver. Y que no sé qué. Y le dijeron, mira. Le nació el amor. Y no quería nada, Jeroz, chicas. Nada lo quería. Miren. Esa es otra pared. Dice Mona, ¿qué hora son tus horarios de transmisiones? No, chicas, no tengo horario. No tengo horario. Chicas, ¿qué creen que yo te voy a traer? Pero en secreto. Sí. Es que Jeroz no quería que les dijera, pero sí les digo. Voy a ir. Sí. Ya. Ay, miren. Ay, no mames. Me estoy tirando todo. Tengo a estas, chicas, del planeta Tierra. Miren. Hasta de los sonis tengo. Dice, hola, Mona, ¿me quieres mandar un saludo? Claro. Saludos desde Arlington, Texas. De hecho, chicas, mañana mi mamá, mi mamá, hoy mi mamá, al rato va a transmitir, Jeroz, perdón, con mi hermano. Nomás que ahorita, Jeroz, chicas, se fue a acomodarlo de las placas, pues, del carro de mi papá. Entonces, este, pues, yo no pude ir, chicas. Iba a ir con él. Pero le dije, Jeroz, no, mejor vete tú, porque, pues, yo había quedado con ustedes que iba a hacer la transmisión. Entonces, Jeroz se fue a hacer eso. Y ahorita yo regreso aquí con mi mamá, pues, ahí me estoy un ratito y ya, pues, vuelve a transmitir. Jeroz. Así es. Oigan, chicas, sigo diciéndoles, nadie vino por pinche, por no, nadie vino. Miren, esta es otra. Dejo una, me encantan tus caras. No sé si voy a la salud, la saludan, mi hija, ya. Una vez que entiendo tu cliente, me gusta tu contenido. Ya vi un comentario, ya vi, van a ver. Que dice que no había dicho lo de la paleta, no se preocupen, chicas. No tengan miedo Ustedes se asustan más que yo Yo les puedo decir una cosa Dejen de asustarse de la persona que nos tire mierda Para acabarla a veces los haters son los que te ayudan a ganar más La verdad Entonces digo, bueno, gracias Porque miren El fan también, claro Claro que te apoya un chingo Pero el hate, ¿qué hace? Se mete a ver tus videos una y otra y otra y otra vez Para ver qué te saca Pero para acabarla de estar se mete y mete y mete Entonces a veces también venso Digo, bueno, gracias No se preocupen, chicas, de mi paleta Ya está en movimiento, ya para acabarla va a ser marca registrada mía A ver Dice, hola ¿Cómo es eso? Sí, este, por ejemplo ¿Cómo se llama? Cuando tú sacas algo O sea, no nomás es de sacar una paleta Ay, ya la saqué, ya Y cuando tú vas a registrar tu marca Obviamente se checa si hay una marca llamada así Y la mía no ¿Cómo les digo? O sea, es bueno decir que me está ayudando, chicas, también Entonces, este, cuando él checó Si el Nes Fashion Beauty O sea, estaba como Sin marca lo checó Y no, chicas, o sea, no hay marca No existe Entonces con toda como seguridad Yo lo puedo agarrar Si existiera que me di Ay, ni me hubieran dicho ¿Sabes qué mona? Para acabarla tu página se llama así Pero ya hay marca Entonces no hay marca, chicas ¿Sí, guachan? Entonces ya, yo ya como que ya chingué Ya Ay, cabrón Ya fregué yo Ya fregué porque si Si existiera Pues no, ya no la ¿Cómo les diré? Pues sí, ya no la pudiera agarrar ¿Imaginas que me pusiera La ¿Cómo me pondría? La monita farruquita del barrio Así un ejemplo ¿Qué tal y yo me puse así? Entonces ¿Qué tal y ya existe una marca Que se llama la farrucota? O sea, un ejemplo Pues me la hacen de pedo de No mames, mona Estás bien pendeja Y alguien se llama así Ya valiste verga Pero como obviamente Antes de registrarse, chicas Siempre se tiene que checar Si ya existe o no existe Y no existe, chicas O sea, a lo mejor Nomás se hizo una paleta y ya No está registrado Dice, mona Me gustan las espinacas ¡Ah, chingado! ¿Y eso qué tiene que ver ahorita? ¡Ay, no mames, chicas! Se me vieron todas las perras muelas Dice, hola, mona Espérense Dice, mona Tu casa me da miedo ¡Ay, no mames, chicas! Ahora resulta que a todos Le dan miedo de mí ¡No mames! Ya para otra vez Ya, mona Me dan dos dos miedos Hasta tu cara Ya, chicas Ya Pongan pretextos Así estoy Así es mi cara Dice, no digas Porque la pueden comprar Chicas, no Ay, bueno No se asusten A veces no es bueno Hablar de más de edad Pero bueno Este, no se asusten Entiéndanme Ya mis papeles ya están Ya hasta apagué Entiéndanme Ya nomás es este Ya se está moviendo Ya no se asusten Es como algo tardado Pero yo ya estoy en proceso O sea, ya estoy ya Ya me vi De hecho Pues ya hasta voy a hablar Con un Con un ¿Cómo se llama? Alguien de Facebook No me acuerdo ¿Cómo se llama? Porque me contactó Edwin con él Pues ya no se preocupen Ustedes Es lo chido de Pues sí De que a veces Este, conozcas Personitas que estén Más chingonas En esos medios Porque estoy bien idiota Entonces sí chicas Voy a hablar con alguien De Facebook Pero no me acuerdo Cómo me dijeron Que se les llama Esa culpa de persona No, ¿cómo se llama? Ay, pues alguien Alguien que tiene nombre A ver, espérenme ¿Qué creen? Se me quedó Una puta paleta Se me quedó Una perra paleta No mames Ay, perra madre No es nada más Se me quedó Una paleta Y ese es madre Miren Se me cayó El de aquí Al puto suelo Y como era color negro No mames Ya se pintó Asqueroso todo el suelo No mames Y siempre tengo Unas toallitas Aquí a la vista Pero ahora no las tengo Siempre pasa eso Cuando no quieres Ay, todo lo tienes a la vista Pero cuando lo quieres buscar Hasta te emperras Porque no lo encuentras La verdad Chicas Se espera Se me desespero Hasta yo misma Que no encuentro mis cosas Y luego Jeroz me dice No mames Estoy bien idiota Y luego volteo Y está ahí Así en la esquina Dice oye mona Sí, mi perro Se llama Jeroz Dice mona ¿Por qué no haces Un maquillaje recreando Como me maquillaba antes? Porque mi maquillaje Es de antes Chicas Me maquillaba bien asqueroso Entiéndanme Me maquillaba bien culero ¿Sabes cómo me maquillaba? Estoy limpiando el polvo ¿Saben cómo me maquillaba? Me maquillaba Haciéndome un delineado negro Pero me lo hacía grandísimo Morra Grandísimo En el aspecto Que me lo hacía Grueso y grande Perro delineado Me lo hacía hasta acá Y me lo hacía hasta la ceja Me hacía gacho No mames Si es un desmadre Este me hacía un ¿Cómo se llama? Un delineado ojete Chicas Que muchas veces La verdad Pensaban mal de mí Me dice No manches Esos maquillajes son de Y así Fue de mal Y así como No mames No Si me maquillo Y me decía Soy no mames Esos maquillajes ¿Qué? Y así como No manches Que fue No chicas Yo me maquillaba Con pura sombra negra O rosa Y el delineado No mames Chicas No No Era un perro delineado A veces hasta sabresalía De mi ceja Esta ceja Me la acaban de hacer ¿Verdad? Porque es microblading Pero yo antes Me la hacía más fea Hasta acá Miren Me la hacía hasta acá Bien gruesota Y hasta acá Dice mona Atrás de las paletas Dice que ya se caducaron todas Ay No mames ¿Cómo decir atrás? Ya me caduqué culera Tígame No dice Miren Por ejemplo esta Dice la bonita A ver Vamos a ver Mercury Retrojade Luego aquí no dice nada Atrás Madden China La bonita chica Ingredientes Silica Blue Titanium Titanium No chicas No dice Yellow Cinco legs Red O sea solamente Tiene puros Códigos Ingredientes O sea no tiene Son Dice un maquillaje De antes No chicas Es que da vergüenza Cuando me maquillaba Antes Ahora si me doy vergüenza Cuando me maquillaba Me senté bien orgullosa Me senté así como Lady Gaga Pero no mames Mi mamá me decía Suelta maquillas bien culero No chicas No mames Me maquillaba bien feo Yo Y mi mamá siempre me decía Sol Un día te vas a arrepentir Vas a decir No mames Me maquillaba bien feo ¿Por qué me permitiste? Yo no Nunca me voy a avergonzar Si chicas Ahora me avergüenzo Yo en mis fotos digo No mames Michael Jackson En tiempos de De pandemia No mames No chicas Se sentía bien feo Entonces Igual Si lo puedo hacer Pero me voy a dar vergüenza Porque me hacía eso Me ponía pues mucha base Después de eso Me ponía mis labios Rosas Bien rosas Gacho Pero necesito ver Cuando me atrevo Mándame un saludo Dice Ay no Dice Mona ojalá te quede Te patrocione en tu vestido De novia Pérense Pérense Más no saludes A ver Dice Un maquillaje Nomás la mitad De tu cara Bueno Bueno Está bien Voy a intentar maquillarme Si a ratito tengo tiempo Les hago una transmisión rápida Porque pues eso no tiene mucho Como que Pues mucha Mucho tiempo No chicas Porque ese maquillaje Se hace rápido Solamente sombra negra A ver si me sale Necesito ver fotos mías de antes Porque no me acuerdo Ni como me disfuminaba Entonces voy a ver un de este Me lo voy a maquillar Y ya Hablamos cosas de villacos Me voy chicas ¿Eh? Dice Mona En relación a la caudecidad No, atrás tiene un dibujo De un fresquito Ah, perdón Bueno Les digo Miren Voy a tratar de hacerlo Más rápida Si puedo Les hago uno rapidísimo De mis tiempos de antes Y a ver que tal Ustedes me dicen Como Ya saben como me maquillo ahora Pero quiero que vean uno de antes No se van a burlar Amor Así que Ay, me da bien harta vergüenza Pero bueno Voy a hacer todos modos Igual Pues yo mientras me voy de aquí Y recuerden que Al ratito que los va a transmitir Ay, me da bien